Sí, arrancamos, bueno, el 2021, bueno, se promulgó lo que fue la movilidad jubilatoria a nivel nacional, votado por diputados y senadores, y bueno, y por el decreto de ahora de Alberto, ¿no?, donde promulga esta ley, con algunas novedades en donde volvemos a la fórmula anterior, que fue hasta 2016, y después se votó la otra fórmula. La realidad es que esta fórmula vuelve a atraer y a beneficiar a los jubilados, pasa a ser trimestral, digamos, y vuelve a poner en valor los haberes jubilatorios, y después, obviamente, hace poquito tiempo, a partir del 5 de enero, ya tenemos turnos para poder retirar un crédito para los jubilados y jubiladas pensionados y pensionadas, y ese crédito, la buena noticia es que las tasas disminuyeron, eran de un 42%, pasaron a ser un 29% anual, lo cual es muy beneficioso para los jubilados y jubiladas, y sobre todo nos alegra porque acá conversando con un montón de jubilados y jubiladas que se acercaron en estos días, tenían turno para sacar el crédito, nos alegra escuchar las historias de que esos créditos ya no son para los medicamentos como lo eran en otro momento, porque esos medicamentos hoy los cubre PAMI, gracias a la decisión de nuestro presidente, entonces esos créditos hoy los están utilizando para reformas en las casas, para algunos nos contaron que se querían comprar algún auto, alguna escapada con los nietos, así que nos alegra y esperamos y tenemos la esperanza de que este año va a ser un año de la reconstrucción de nuestro país. ¿Requisitos para ir cumpliendo con esos créditos? La realidad es que tienen que sacar un turno, eso es necesario por la pandemia y también por una cuestión del sistema. El turno se saca a través de la página web, anses.gov.ar, o a través del 130. Cuando ya tienen ese turno, se acercan ese día y ese horario, vienen con su DNI, con el CBU en donde quieren que se deposite ese crédito. Después, bueno, hay distintas propuestas de 5.000 a 200.000 pesos que pueden retirar, dependiendo de saber la cantidad y las cuotas que pueden sacar, hay hasta 60 cuotas, y simplemente tienen que venir a acercarse, no tienen que contar con un crédito anterior, lo que estamos viendo es que las personas que tienen créditos anteriores no están pudiendo retirarlo, creo que eso se va a acomodar en estos días, pero por el momento, simplemente los que no tienen otros créditos van a poder ir retirándolo. Muy bien. Bueno, recordando entonces los puntos de contacto para conocer más sobre ANSES y poder informarse para pedir su turno. Tenemos nuestra línea que es el 130, llamando al 130, nuestra página de anses.gov.ar, y en la atención virtual, en la página de ANSES hay un cuadrante que dice atención virtual, que esa atención virtual, si tienen domicilio acá en Pilar, van a derivarse acá en esta oficina con operadores de carne y hueso pilarenses que van a poder atenderlos y estamos resolviendo con mucha rapidez esos trámites.